Normina Ronda, abogada, egresada de esta casa de estudios, representó a la Universidad Nacional de Cuba en las competencias internacionales de derechos humanos en San José de Costa Rica y Washington, donde obtuvo el primer lugar. Realizó una estancia de investigación y ejercicio profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una diplomatura en Derechos Humanos y Mujeres de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña en la Oficina Fiscal Federal de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos a cargo del doctor Omar Palermo y colabora estrechamente con la Cátedra de Derechos de Familia en la cual ha realizado su ascripción. Contando en su exposición con la colaboración de la doctora Eleonora Lam, abogada, egresada también de esta casa de estudios. A la doctora Ronda le invitamos a formar parte de la mesa. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y al Instituto de Ética y Derecho por la invitación. Realmente me siento muy honrada de compartir este panel con quien ha sido mi profesor y a quien respeto mucho, el doctor Horacio Cuervo. Agradecer también a la doctora Eleonora Lam, magíster en Derecho de Familia y en Bioética, con quien hemos compartido muchas charlas y los trabajos preparatorios a esta disertación. A quien me ha guiado hasta acá, maestra de muchos y respetada por todos, la doctora Ida Kemmel Májer. Y bueno, no quiero... A las palabras del señor Decano. Muchas gracias, doctor. No quiero comenzar mi exposición sin antes resaltar la importancia que tienen debates como este para la Universidad Pública y para la sociedad toda. Me siento muy orgullosa de ser egresada de esta facultad y de pertenecer a la comunidad universitaria, de esta querida casa, segunda casa, que es la Facultad de Derecho para nosotros, los egresados y egresadas, y de aportar o de contribuir con mis ideas, con la investigación, con el desarrollo de este tema, a un debate que es, creo yo, a un diálogo que es esencial para la sociedad de hoy. Muy bien. Ahora sí, adentrándonos en lo que es objeto de este debate, creo que en primer lugar, y para hablar de la reforma del Código Civil y para argumentar jurídicamente, tenemos que hacer una importante distinción. Y es que cuando hablamos de matrimonio nos estamos refiriendo al matrimonio civil, al instituto civil o de derecho civil, desligándolo por completo de lo que es el matrimonio como sacramento o el matrimonio religioso. Y si bien en esta institución, digo, el matrimonio ha estado siempre ligada a las creencias religiosas de los pueblos, ya desde la reforma protestante, se vislumbraba la necesidad del matrimonio tal como lo conseguimos hoy, el matrimonio civil moderno, negándole precisamente ese carácter sacramental. Yo creo que no es casual que la primera ley que haya establecido el matrimonio civil en el mundo sea la de Holanda en 1580 y que este mismo país sea el primero en consagrar el matrimonio entre personas del mismo sexo en el año 2001. En Francia también, ya después de la Revolución Francesa de 1789, con una ley de 1792, se estableció el matrimonio civil obligatorio que desde entonces rigió ininterrumpidamente y que ha sido aceptado o receptado por numerosas naciones. Actualmente es cierto, Francia no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, regula, sí, la unión estable a través del denominado Pacto de Solidaridad o Pax, que en grado inferior al matrimonio concede también derechos a las parejas convivientes homosexuales. En Argentina, mientras duró la dominación española, el único matrimonio que existía era el matrimonio católico que se regía por el derecho canónico. En 1824 hubo un intento durante la presidencia de Rivadavia de reformar esto, pero no tuvo aplicación el decreto por la férrea oposición de la Iglesia Católica. Recién en el año 1889, Estado e Iglesia Católica se separan definitivamente con la sanción de diferentes leyes, entre ellas la del matrimonio civil. ¿Por qué creo que es importante dejar bien claro esta distinción? Porque considero que muchos de los argumentos que se utilizan en definitiva para negar el acceso de las personas o de las parejas del mismo sexo al matrimonio tienen que ver con o guardan relación con la cosmovisión religiosa o particularmente la cosmovisión del catolicismo, lo que a mi juicio viene a significar en los hechos la imposición legal obligatoria de las creencias religiosas de un grupo que puede ser mayoritario pero que no recepta el sentir de todos y de todas quienes habitan el suelo argentino. Y en este sentido creo que es muy importante resaltar de la disertación del doctor Cuervo que ambos nos paramos en el mismo umbral a la hora de tratar este tema que es el reconocimiento a la dignidad de todas las personas de todas las minorías entre dos la minoría sexual o con orientación sexual de género o identidad sexual diferente más allá de que lleguemos a conclusiones diferentes. Muy bien. Otro tema que creo que es muy importante para dar digamos comienzo a la argumentación jurídica del porqué sí a la reforma es conceptualizar cómo está regulado actualmente el matrimonio en nuestra legislación civil como bien adelantó como bien expresó el doctor Cuervo el artículo más importante sobre el cual se proyecta la reforma es el artículo 172 del código civil que establece ciertos requisitos o exigencias para la existencia del matrimonio entre los cuales está la diversidad de sexo además en la ausencia de impedimentos y el consentimiento como manifestación de voluntad libre plena y personal de los contras de la iglesia aparte además de eso tenemos que tener muy en claro que el matrimonio es una institución generadora de derechos y obligaciones entre esos derechos derecho a la seguridad social a la protección de la vivienda familiar el derecho a la salud como puede ser la incorporación a la obra social del cónyuge derecho de ver de asistencia entre los miembros de la pareja la protección económica del cónyuge supertite ventajas tributarias privilegios testimoniales beneficios en política migratoria capacidad de decidir por el otro o por la otra en situaciones de imposibilidad por ejemplo entre los derechos que reconoce o que derivan del matrimonio nosotras sostenemos que el principal argumento para sancionar la reforma es sin lugar a duda que tal como está regulado hoy el matrimonio en el derecho argentino es discriminatorio y es discriminatorio porque no satisface los exigentes estándares internacionales del principio de igualdad y no discriminación consagrados ya desde el año 1853 en el artículo 16 de nuestra constitución también como dijo el doctor Cuervo desde el año 1994 a partir de la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos esta discriminación consiste en que permite el derecho argentino hoy permite a unos lo que niega en igualdad de condiciones a otros y creo que en esta está la diferencia con la posición que ha sentado esta tarde el doctor Cuervo y es que partimos de que todas las personas son iguales y que no hay una diferencia natural entre parejas heterosexuales y parejas homosexuales por el contrario sostenemos que posibilitar a las parejas heterosexuales el acceso al matrimonio y con ello a los derechos y obligaciones que se den entre sí los cónyuges negándoles a las parejas homosexuales esos mismos derechos basado única y exclusivamente en la condición sexual de las personas es un acto de discriminación es cierto que el derecho internacional de los derechos humanos señala que no toda distinción es discriminatoria y que si esa distinción es objetiva razonable y se ajusta a un fin legítimo querido por la convención entonces respeta el principio de igualdad y por lo tanto resulta una distinción convencional o ajustada al derecho internacional nosotros señalamos que si bien esta 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 es una realidad la distinción o la categorización de personas cuando atañe en alguna de las categorías o se basa única y exclusivamente en alguna de las categorías consideradas sospechosas por los tratados internacionales de derechos humanos puede ser la categorización de personas en base al sexo en hombres y mujeres consagrando diferentes derechos u obligaciones para cada cual o la distinción de personas con base en la edad las condiciones económicas la raza la religión y las condiciones sociales entre las cuales está la condición sexual invierte la carga de la prueba ¿qué quiere decir esto? que se presume que esta categorización o distinción es discriminatoria mientras o hasta tanto quien alegue que no lo es pruebe por qué en este sentido te pido la otra filmina por favor en este sentido se han dado muchos argumentos para sostener que esta distinción o esta categorización no es discriminatoria se ha dicho por ejemplo que el fin del matrimonio es la procreación y entonces como las parejas del mismo sexo no pueden procrear entonces no deben casarse esta tesis tiene su origen en la pretensión de exclusividad del matrimonio como integrante de la escala de valores cristiano occidental y particularmente de la iglesia católica según cuya cosmovisión el matrimonio puede contraerse exclusivamente entre hombre y mujer porque está dirigido a la procreación y a la educación de la prole y es el único lugar en que la actividad sexual es considerada moralmente aceptable nosotros sostenemos que esto desconoce la multiplicidad de razones por las cuales las parejas deciden casarse parejas heterosexuales parejas homosexuales como la intimidad la necesidad de compañía el reconocimiento social los beneficios económicos la fusión de dos familias por citar algunos ejemplos en este sentido se pronunció por ejemplo la corte constitucional de Sudáfrica en un fallo del 1 de diciembre de 2005 que dio lugar a la reforma de la ley de matrimonio en Sudáfrica que permite ahora sí el matrimonio entre personas del mismo sexo en donde los magistrados señalaron que si el fin del matrimonio fuese la procreación como fin único o fin exclusivo entonces debería vedarse la posibilidad de contraer matrimonio la posibilidad de casarse a personas adultas mayores por ejemplo o a quienes tienen incapacidad para engendrar o a quienes simple y llanamente no desean tener descendencia yo creo que además de esto hay una cosa que no podemos obviar y es que prohibir el derecho a casarse a personas del mismo sexo no impide su existencia y no impide la posibilidad fáctica de criar hijos e hijas ya sea porque son hijos propios de parejas heterosexuales anteriores que traen a la nueva pareja homosexual o por la posibilidad que dan las técnicas de reproducción asistida la insinuación artificial la maternidad subrogada o la adopción unilateral que como bien señaló anteriormente el doctor Cuervo hoy es posible en el derecho argentino cualquier persona soltera sin necesidad de declarar cuál es su condición sexual puede hoy por hoy adoptar un chico una chica niño o una niña en Argentina entonces sostenemos que el fin del matrimonio como fin único y exclusivo no es la procreación y que la imposibilidad de concebir no impide per se la capacidad para contraer matrimonio para vivir en concubinato y para criar hijos e hijas la cláusula igualitaria o el principio de igualdad y no discriminación impone yo creo el deber de acordar a las parejas del mismo sexo un estatus jurídico público y privado igual al que tienen las parejas heterosexuales unidas en matrimonio sin esquemas negales diferenciados que se basen en la manera en que las personas construyen su identidad sexual además no hay que perder de vista la importancia que tiene la construcción identitaria de una persona la descalificación social es decir generar nuevas maneras de discriminación para avanzar en protección de derechos lo cual evidentemente satisface una de las exigencias del principio de igualdad pero siempre marginando siempre segregando o constituyendo ciudadanos de segunda clase o con jerarquía o reconocimiento legal inferior a aquellos que activen al parámetro sexual mayoritario que es la heterosexualidad entonces sostenemos que las uniones civiles no garantizan otra de las exigencias del principio de igualdad y creo yo que es la más trascendente que es la no estigmatización de los grupos de personas sobre bases arbitrarias ¿puede ser la filmina siguiente? ahí estamos muy bien entonces la solución que pretendemos es misma institución es lo que hoy tenemos el matrimonio civil sabemos y somos conscientes de que el matrimonio es una institución que ha quedado desfasada de la realidad argentina actual como en su momento como en su momento o antes de la de la sanción del divorcio vincular lo estaba y fue necesaria una reforma como la que tuvimos en el año 1985 para permitir que las parejas pudieran disolver el vínculo hoy creo también que la institución matrimonial ha quedado desfasada como dije de esa de esa realidad y que necesita una modificación total o por lo menos una modificación más importante o más más grande que esta ahora bien lo que tenemos hoy es esto el matrimonio civil por lo tanto mismo derecho para todos y para todas esa es la reforma que pretendemos es la reforma que a la que ya han asistido países como Holanda como Bélgica España Sudáfrica Canadá y recientemente Portugal es cierto y en esto hay que darle razón al doctor Cuervo como a muchas otras cosas que los órganos internacionales de protección de derechos humanos no se han pronunciado aún sobre la inconvencionalidad de prohibir el matrimonio a personas del mismo sexo y es cierto también que los tratados de derechos humanos los tratados generales de derechos humanos cuando hablan del derecho a contra el matrimonio hablan del derecho de hombre y mujer pero no es menos cierto que estos tratados fueron sancionados en las primeras de la segunda guerra mundial cuando el avanzo la evolución del derecho internacional no había llegado al punto en donde estamos hoy en donde la concepción de la igualdad y la no discriminación no había avanzado aún al lugar que tiene hoy y también es cierto que este derecho el derecho internacional de los derechos humanos ha logrado desarrollarse gracias a la interpretación evolutiva y dinámica de la letra de los tratados la jurisprudencia de la corte europea de derechos humanos en precedentes que datan de lo que son anteriores al año 2000 como son los casos Ries Posi Schiff y Lohoshman no no condenaron a los estados que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo justamente por esta concepción de que no resultaban inconvencionales pero también es cierto que se ha dado un paso muy grande en el año 2002 con el caso Woodwind donde comienza a reconocer ciertos derechos a las personas transexuales y donde expresamente dice que la imposibilidad de concebir no impide a las personas o no les veda la capacidad de contraer matrimonio creo que ese es un paso muy importante muy trascendente en esta materia como así también lo ha sido la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea del año 2000 donde se omitió expresamente las referencias a las palabras hombre y mujer en la en la redacción del artículo que habla del derecho al matrimonio esta interpretación evolutiva y dinámica hace que yo pienso sostenga que en un futuro no muy lejano por lo menos la corte europea porque hay que ser sinceros la corte interamericana de derechos humanos ha quedado muy relegada en estas cuestiones bueno por obvias razones históricas y es que los latinoamericanos tenemos demasiada historia de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos sobre la cual han tenido que ocuparse la corte en estos años desde su creación dejando de lado temas que son más actuales como cuestiones de familia en los cuales la corte europea ha avanzado muchísimo más de todas maneras y bueno creo por eso que no va a faltar mucho para que tengamos un precedente en esta materia bueno yo había preparado la charla para 20 como estoy muy estructurada voy a terminar acá finalmente entonces para cerrar y dar paso al siguiente panel quiero decir que no estaría hoy acá y no hubiese aceptado esta invitación si no tuviese la convicción o al menos la esperanza de que siempre hay nuevas oportunidades para los derechos humanos aquí allá y en donde de verdad y al decir de Gabriel García Márquez las estirpes condenadas a más de 100 años de soledad tengan por fin una segunda oportunidad sobre la tierra muchas gracias por la atención aplausos gracias